¡Nan! ¡Mira quién está ahí, hijo! Miren, tu mamá metida en el teléfono ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó, guagua? Mira, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Agarra el teléfono! ¡Agarra el teléfono! ¡Agarralo! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Diga! ¡Hola! ¡No te caigáis, hijo! ¡Adiós, amigos de YouTube! ¡Adiós, amigos de YouTube! ¡Adiós! ¡Adiós!